hola qué tal cómo están amigos yo soy memo y bienvenidos a mario round que me dice aquí que oprima carreras que es esto la primera vez que lo bajo este te doy la bienvenida a las carreras yo soy tu adet la jueza en estas carreras lo que está en juego es determinar quién corre con más estilo elige a tus contrincantes a tu contrincante bueno como ahorita no tengo a nadie como podrán ver quiero no que es esto tengo que elegir la fuerza bueno vamos a elegirlo bueno vamos a probar este primero es la primera vez que lo bajo y como que se me puso un automático vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal las carreras y dice mi labor es hacer el recuento de las monedas recogidas y del número de todos que les haya animado para declarar la victoria bueno vamos a ver ciertas acrobacias harán que se llene la barra de la fiebre del oro y cuando comience te llevarán monedas de todas partes cuanto más estilo tengan tus movimientos más todos te animarán perfecto veamos ready run a ver todos son dos bien monedas corra mario corre monedas secretas bien venga corre salta pero que aquí está moneda morada yo quiero una estrella me salió un ojo quiero ahora qué es esto otra moneda yo quería irme para arriba ok acá hay más moneditas más moneditas no bien qué qué por qué se detiene no qué fue esto aquí hay un checkpoint bien corre mario estoy medio torpe todavía como que no yo quería eso salta salta ah ya entendí oh oh un mango yo quiero la estrella por qué no me sale ah qué es esto sin a ver salta no otra vez no bien corre mario 6 5 4 3 la última 2 y mi rival ah yo tenía un rival y estaba atrás ni en cuenta bueno le gané jiji ok la verdad esto no lo quería probar pero parece que me salió obligatorio muy bien vamos a ver qué tal les fue haremos el recuento del número de monedas que recogieron y de los tops que los animaron yo digo que yo gané vamos a ver mems op 41 53 69 90 122 134 143 162 y yeah 190 le gané a mi compadre el nintendo ah creo que este es el apartado donde puedes jugar en línea con otros amigos luego jugaré ahí unas retas con otros que me quieran agregar bueno pero vamos a los niveles bien calla tatau y ok muy bien 24 siguiente aceptar felicidades aceptar volver al inicio donde está lo que quiero jugar yo quiero jugar los niveles todavía no lo he comprado si me gusta lo compro parece ser que creo que los primeros 4 niveles están gratis y luego tienes que comprarlo entonces vamos a muy bien lo lograste reclutar algunos touch cuanto más vengan mejor podrás reconstruir el reino cállate mundos aquí está no quiero los mundos no puedo en esta sección en esta sección de mi reino puedes adquirir y colocar elementos no como me regreso a los mundos quítate tutorial feo oh tengo que comprar la fuerza esto claro bla 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 aquí lo voy a poner chun mi casita muy bien en el próximo video espero ya hacer un face para que salga ahí mi cara también face time y no nada más así con puro audio los elementos reaccionan si los tocas cállate empieza a reclutar 50 toads muy bien joshis ok mundos por fin voy a jugar el primer nivel si me gusta seguiré jugando y si les gusta pues seguiré transmitiéndolos aquí vamos 1 2 3 4 5 monedas comenzar son las importantes bueno son las que quiero juntar las 5 monedas moradas esperemos y me vaya bastante bien venga Mario corre honguito it's a me Mario oh venga oh fuck oh oh una dos listo no uy si le dejas ah mira aquí se detiene y luego ya ok muy bien salta corre está bastante sencillo la verdad y solo puedes usar ahorita si me vieran solo estoy usando una mano bien uh monedas este mundo se parece al otro y ah salta bien oh como está este asunto oh que está imposible ese salto ya valió de seguro he estado la última moneda ah no no está acá no super fail chincheros bueno oh no hay monedas ah pues la verdad está bastante sencillo y bastante entretenido yo creo que si jugaré los siguientes niveles bueno espero que les haya gustado el mundo 1-1 esto fue colinas saltarinas yo los veo en un próximo video adiós vamos a ver vamos a ver